Esta cocaína era utilizada conjuntamente con ácido bórico por uno de los sujetos integrantes de una banda llamada Carlos Luis para elaborar la famosa piedra. Tenemos acá, les voy a mostrar para que vean cómo aquí está la parte de la droga, parte del ácido bórico y igualmente este sujeto cambiaba droga por artefacto electrodoméstico. La banda de Hermiono y la banda del Mauri, supuestamente pertenece a esta droga y este copeta. Estos son azotes del barrio. Azotes del barrio del sector La Constituyente. Se ubicó el vehículo, se hizo la persecución en Caliente y se logró aprender a la altura del sector de San José, logrando la captura de tres sujetos y un arma de fuego recuperada, un calibre .38 marca Tauro. Los nombres de los tres detenidos son Leonel Antonio Camacho, José Rafael Acevedo y Wilmer Vizcaya.